En todo el trío está guapo, ¿eh? Sí, está más guapo, tío. Está guay, Aro. Casi está más compensado, tío. Si en el cuadrón, si te falta uno piso y el guir y se tira, para el quinto ganar, ya va uno menos, ¿eh? Vale. ¿Vamos en busca de un avión o nos vamos del tirón? Más vale, yo busco un avión o algo, ¿no? Por ahí podemos tirar y ahí abajo hay tirolina. Y la de la tirolina pasamos al otro lado que puede que haya aviones. Guapo, vámonos, vámonos. Allí enfrente, chavales, mirad. Lo que no hay aviones, ¿no? Allí enfrente no hay aviones, ¿eh? Mira, aquí hay un hoguillo, aquí hay un nota. Con un globo. ¿Dónde? Irte para el candestillo. Pues eso es lo que yo escucho al tose, tío. ¿Qué va, y curas? Yo llevo un botequín. Un botequín yo. Vamos a ir juntitos, chavales. No vais a hacer que nos trinque alguien y nos reviente, ¿eh? ¿Eh? Tampoco estamos tan lejos, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos dentro de los parámetros normales. Nos va a quitar, pero vamos. Buf, no sé yo si llego, ¿eh? Tío, ¿qué? Échate el botequín, échate el botequín. No, 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 yo tú esperabas, ¿eh? Yo creo que tú llegas, ¿eh? El que va a ir más chungo, voy a hacer yo. No tenéis curas para mí, ¿no? Poti y gorda la collevo, cariño. No, 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 yo de eso tengo. Quiero 75. Bueno, voy a esperar aquí. ¡Eh! Ah, no. Voy a esperar aquí sin echarme, no. El que vaya con menos vida que se lo eche, tío. No, 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 éxatelo, éxatelo, Carlos, éxatelo. ¿A mí o qué? Sí. Éxatelo, porque si yo me quedo con menos de 30, me tumbo y me reviví y me vuelvo a 30. Vale, revivirme. Yo creo que deberíamos de tirar para arriba, ¿eh? Y a ver qué encontramos por ahí un avión o algo, tío. Vale. Vámonos. Vámonos del tirón. Del tirón, ¿eh? Allá arriba, chavales, allá arriba, allá arriba. A la izquierda, a la izquierda, arriba. A ver si hay un avioncito allí. Claro. Y podemos con la tirolina. Por lo menos avanzamos. Vámonos, tío. Vámonos, vámonos, vámonos. Dale, dale. Me deschufo las vendas, ¿eh? ¿Te has subido, Guillo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que estás bugueado, tío. Sí, Guillo, te veo abajo, ¿eh? Sí, sí, no pasa nada. Se buguea, tío. Qué bueno, en par. ¿Dónde estás? Ah, vale, vale. Allá abajo, mira, en la casa de enfrente. Carlos, yo he soltado aquí... Son dos, ¿eh? Quillo, son dos. ¿Un pie ha soltado? Está el luteando ahí de tranquilo, ¿eh? Vamos para allá, ¿no? ¿O qué? Vamos a ir por ellos, tío. Vamos a ir por ellos. ¿Cómo pone el flanco izquierdo, eh? Ahí va, es cierto día cada uno, ¿eh? Le he quitado. ¿Qué? Uno tumbado, chavales. 31, es flanco. 31, es flanco, le he quitado. Reventado. Me han dejado a uno de vida, chavales. Trincáis lo que queráis, anda. Eh, 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 están tirándote. ¿Dónde, tío? ¿Dónde, dónde? Frente, haga lo veo. Es uno de más, ¿eh? Vamos por ahí, ¿no? Está tirando por abajo, ¿eh? ¡Coma! Reventado, reventado, tío. Buena, 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 chavales. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Tengo una táctica azul, ¿la queréis? Eh, no, yo no. No llevo la gorda. Alberto. No. Vale, que quedan dos. No, queda uno. Queda uno. Queda uno, ¿eh? Mira, eh, ¿dónde está, tío? Claro, que me creí que era aquello. Pues vamos a esperar que cierre, biche, y a ver dónde... La, eh, la hay que utilizar la grieta, tío. Y mira por dónde viene el loco. Yo la tengo yo, ¿eh? No, no, esta la aquí. Ah, vale. Esperamos que cierre y la utilizamos, ¿no? Camillo, espérate. Te voy a poner una fogata. No, no, da igual, da igual. Voy a mirar a ver dónde está el colega. ¡Eh! Vale, vale. Ponme la fogata. Qué fuerte, tío. Lo que acabo de hacer ahí, tío. Aquí arriba, venga. Venga, vente más arriba, cabrón. Da igual, da igual, da igual. Me estoy comiendo la manzana. Vamos a poner nota, tío. Me han disparado en nota, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Ah, mira, a ver. No, ve. Está disparando a fancaso de enfrente, creo, tío. Sí, está ahí detrás del árbol. En 195. En el de 195. Vale, vale, vale. Vale. Muy lejos, muy... Mira, mira, mira cómo dispara. Vamos a un grieta por él. Venga. Vente para acá, cariño. Viene, viene para acá en nota. Viene para acá en nota. Claro, él tiene que venir. ¡Vámonos! Y nosotros estamos en la zona, cabrones. Vamos a por él, tío. Vamos a los tres a por él. Vamos a reventarlo, tío. Ahí va, ahí va. Está muerto ya, ¿no? Está muerto ya, ¿no? ¡Vamos, los niños! ¡Vamos, los niños! ¡Qué poña cagada de bichas! Nada más que me ha matado el canillo, lio putado. Ya, he hecho las cuatro de la... Las cuatro de la... No más a tiempo ni a caer, padre. Está guapa, tío. Es que iba a poner este tío, que daba uno. Había que ir a poner, tío.